Soy el residente del pecado, el máximo exponente Tengo suerte, si supieran lo que tengo en la cabeza Me daban pena de muerte No soy un dulce navideño dentro de un calcetín No soy cookies and cream Soy el que llega a tu casa a brinarte el jardín Aunque no tenga con quien batallar, siempre estoy en el ring Le he cagado mal, pero siempre caigo parado Como quiera en todos lados, sigo señalado Que tire la primera piedra, el que esté libre de pecados Me pongo pesado cuando estoy tomado Y les da miedo porque saben que estoy armado con mis dedos En la computadora, haciendo fricción con el teclado Disparo letra en la compu, en la libreta o en la servilleta Soy más peligroso que un fanático religioso con dos escopetas Escucho voces cada vez que apago la luz Cuando me cuestiono lo que no te cuestionaste tú Por eso a veces los versos que escribo Hacen que a Jesús se le salgan los clavos de la cruz Soy Jack en el resplandor, el destrifador, el lirical Un depredador, el que lo mete en el comedor encima del picador Y se lo come sin tenedor Soy las puertas en el ascensor cuando no abren en el medio de un temblor El dolor que no pudo curar el doctor Un abusador de raperos como un pastor Predicador cuando abusa de un menor Soy un pecador Porque rezo solo cuando el avión se menea Porque no soy lo que la gente quiere que sea Porque no creo en las cosas hasta que las vea Voy contra la marea Y no creo en el infierno, ni en el cielo Ni en los cuentos de la tierra santa Uno vive lo que el cuerpo aguanta Cuando muera voy a hacer abono pa' las plantas Y los gusanos de la tierra se levantan Se comen mi cuerpo, se atragantan Y mi espíritu se transplanta al cuarto de tus hijos Y en la noche junto a sus ositos de peluche los espanta Soy un pecador porque tengo que calmarme Con pastillas de la farmacia Pa' no matar estos youtubers de mierda Que hacen comedia por Instagram y no dan gracia Soy un pecador porque mi única virtud Es que estoy lleno de defectos Me encanta ofender a los que quieren proyectar su intelecto Con su dialecto políticamente correcto Soy un pecador porque no soy fiel En mi cabeza tengo un burdel Y el sexo que tengo es políticamente incorrecto Como un motel de bajo nivel Cuerpos llenos de miel con crema de pastel Asumo mi papel de darle a todas en las nalgas Con el mal humor de un padrastro que tiene que criar Un hijo que no es de él Soy un pecador porque no soporto algunos traperos Y reggaetoneros que desde la tribuna Se quieren comer el mundo, el sol y la luna Pero sus letras se ahogan con una aceituna Tengo la vacuna Pa' los que joden la música y hacen fortuna Yo los pongo a dormir en la cuna Les quito la hambruna Cuando en su cara me raspo una como Ozuna Hago música aunque no genere ingresos Mejor que me recuerden porque me expreso Tirando punchline en exceso porque tengo más barras que una cárcel para presos Los dejo tiesos cuando tiro con más peso que un luchador de sumo beso Envuelto en un taco de harina con queso Por eso soy un pecador Porque rapeando sin arrodillarme me confieso No conozco el suelo porque siempre vuelo en una orquesta de violines Soy el chelo, el residente siempre es diferente No hay gemelo, nada paralelo en este juego Soy la sal que le cambia el sabor al caramelo Cuando mis palabras se cubren el rostro con pañuelo Me desvelo, soltando golpes en línea soy canelo Con mis herramientas yo los desmantelo Como un ladrón con hambre de mantelo Un auto último modelo Estos polluelos desde la granja se le brotan los celos Porque me ven con anhelos cuando miran para el cielo Y desde antes de que empiece el duelo Ya huelen a muertos como un bisabuelo Esta es mi plaza y si la traspasa mi lengua Como una serpiente sin brazos Los asfixia cuando los abraza Porque el residente se propasa mal Con estos niños como los que se violaba Michael Jackson en su casa La mayoría son rockstars, versión infantil Sacados de una banda juvenil Tratando de ser hostil Pa' la foto del perfil De ellos me río como janeiro de Brasil Una ganga feroz de pendejos sin voz Son arroz chinos sin arroz, son un hola y adiós Sus carreras se acaban rápido o veloz Como la eyaculación precoz Caen como dominos Cuando la vena de la frente se me brota Los hago mierda, color terracota Estos idiotas con la cara tatuada Los prendo en fuego fácil Así como Zypre se enciende la mota Soy un pecador con muchas victorias Y cero derrotas Los que critican mi rap van detrás de mis pelotas Porque mi rima cuando camina por encima del agua flota A mi me siguen aunque estén bancarrotas Sin plata pa' la cuota En el rap en español nos ponemos las botas Soy un pecador porque hoy el hip hop se escribe Con J Soy un pecador porque hoy el hip hop se escribe Con J Amén.